Mis hijas nacieron aquí en los Estados Unidos, en Nueva York. La más grande cumplió nueve años. Ella dijo, mami, yo quisiera un celular. Yo a la edad de ella no tenía un celular y no me faltó un celular. La tecnología es un privilegio y también es una desventaja. Las niñas aprenden muchas cosas a través del internet y eso es bueno. Pero la desventaja que yo miro como madre y como latina es que no quita ese calor humano. Como madre, yo voy a otra casa y veo a los niños que uno está en una esquina, el otro está en otra esquina y están texiándose o están jugando con juegos. Y eso es algo que de verdad me preocupa. No quiero que mis hijas nunca pierdan el ser sociable, el ser cariñosa. Tienen una hora de jugar un poquito en la computadora, pero después de eso yo quiero que dejen eso y jueguen con juguetes, que ustedes dos se comuniquen y hablen. Y eso es lo que yo trato de mantener en mi casa. Yo creo que nosotros los latinos nos gusta eso de sentir la persona al lado de uno, hablar con ellos, dialogar, comunicar ojo a ojo. Eso es algo lindo, es algo que no quisiera que nunca se perdiera. ¡Suscríbete al canal!